Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México en el estado de Guerrero este domingo 21 de agosto de 2016 Gratos recuerdos de cuando en nuestros tiempos escolares disfrutábamos el olor de los cuadernos nuevos y los libros que habíamos acompañado a nuestro padre a comprar entre un gentío en las abigarradas librerías del centro Después la dicha de ver a mamá borrándonos de papel manila y hasta con plástico también etiquetados con nuestro nombre y el año que cursaríamos en la primaria La emoción de estrenar uniforme y zapatos con la esperanza y voluntad de obtener mejores calificaciones esta nueva oportunidad Ni idea teníamos del sacrificio económico de quienes nos dieron la existencia con tal de que tuviéramos buena instrucción y mejor educación aparte de la familiar para defendernos en la vida futura Hoy esa emoción para los chamacos se convirtió en zozobra y pocos están seguros de poder regresar a clases sin que haya problemones y violencia Los del gremio magisterial no despedizan sus días de vacaciones en marchas, protestas, bloqueos o vandalismo pero en cuanto se reinicia el calendario escolar están más puestos que un calcetín para los desmanes todo menos que estar en las aulas impartiendo enseñanza a los alumnos que es por lo que cobran un sueño En mi respetado y querido Estado de Guerrero nos extraña que en la apariencia son tan solo tres líderes principales los malhechores y aunque tienen documentadas cuentas pendientes con la justicia no se atreven a proceder contra estos pretextando prudencia política que huele a contubernio en el reparto de dádivas para que los alzados se pongan tantito en paz Ni para qué criticarlo de aquí si vemos las torpezas y reculamientos chimoltrufiescos federales de Aurelio Núñez Mayer Con razón Emilio Chofecho no renunció Lo grave fue poner en peligro cuatro estados del sur mexicano porque los que se dicen maestros y profesoras no quieren entender razones y defienden a capa y espada sus indebidos privilegios sindicales Los millones de afectados y agraviados por el conflicto magisterial más laboral que de índole académica nos preguntamos hasta cuándo las autoridades federales y estatales aplicarán la energía legal para poner quietos a los insurrectos aunque el presidente André Quepeña Nieto se lo insinuara a Joaquín López Dóriga en los pinos hace unos días no basta Demostrar que le tienen miedo a los operativos de guerrilla urbana del magisterio ha sido el peor error como cabecear o correr ante mosquitos peligrosos transmisores de zika o chikungunya en vez de librarse de ellos con un certero jabotazo o aplastar cucarachas Tendremos que ser los del pueblo los que pongamos el remedio como sea haciendo justicia sin ley o tomándola por mano propia felipe victoria agradece que me sigan en facebook y youtube compartiendo el mensaje pero ya lo saben no lo digan